despedimos esta presentación de la sinfónica de fome que en vivo con cristian camilo celebrando los 428 años de nuestro territorio a través de ondas de mortiñal una historia propia en una canción que se llama borracho y que espero que se la disfruten ustedes estar enamorado confiado de un amor y después enterrado por una decepción te sientes en el cielo y de un momento a otro con un golpe inesperado vuelve tu respiración no hay manera de explicar cuando descubrí en su celular ese mensaje que decía que tomaba entre el corazón con su vez estoy borracho pensando en su amor y que me sirva contra el alcohol nadie imagina lo que estoy sintiendo yo borracho por idiota en el aire de tu peligro de sol estoy borracho pensando en su Dios y que me sirva contra mi licor ojalá volviera una cura para este dolor y así borrar de mi mente su pensión y seguiremos 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 Mi cuenta me había dado, que me había terminado, y yo como mi diuda, no me dejé de tragar Me regalaba rosas, y las mejores cosas que ni podía comprar Lo mejor que tenía, ella de mí se reía La tuyo a ti fue mía, por haberme entregado, a quien no lo merecía Estoy borrada, yo me he hecho adiós, y un perro grande sin ir a un marco de licor Nadie imagina lo que estoy sintiendo yo, porque un idiota enteregué todo el corazón Estoy borracho, borracho, borracho Otro señor, por haberme entregado, a quien no lo merecía Ya será, me he hecho adiós, y un perro grande sin ir a un marco de licor Yo me he hecho adiós, y un perro grande sin ir a un marco de licor Gracias Marco que está aquí, acabo de llegar, gracias por venir Nos vamos, y nos despedimos con esta canción Espero se lo hayan disfrutado tanto como nosotros Con esta cerramos, y mil gracias a todos y a todas Así fue de Juan Gabriel Con esta cerramos, y a todos y a todas Creo que se sienten que todos tardemos El Espíritu Santo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Las palabras sobran cuando sucede este tipo de cosas No hay nada más que hacer, nada más que hablar Les puedo pedir un favor muchachos, se ponen de pie todos por favor Es para ellos, todos Es para ellos, todos ¿Lo merece? Gracias Gracias Pues lo que dije Siempre va a ser distinto Andar de otra manera como esta La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días